Aquí está Juan y Pablo, que los veo con el típico traje hoy característico del indio Juan Diego. Compañeros, qué gusto saludarlos en esta transmisión. Buenas noches, voy con ustedes hasta el atrio de la iglesia. ¿Cómo están los festejos y cómo está la gente llegando en familia? Agradecer a la morenita. ¿Qué tal? Gracias Luis. Una transmisión histórica. Realmente para nosotros es un placer estar con Juanjo y que hoy quisimos venir representando lo que muchos hemos tenido, una tradición que desde pequeños a cuantos los vestían como el indio Juan Diego y que también vienen muchas niñas vestidas con sus trajes típicos de virgencita. Es increíble y creo que es una celebración en Latinoamérica donde celebramos a la Guadalupana. Juan, buenas noches. Muy buenas noches, buenas noches mi querido Luis Amayoa y a todos los amigos televidentes de Grupo Megavisión. Hoy haciendo, como dice Pablo, una transmisión muy especial. Venimos representando esta vez con mucho respeto al indio Juan Diego para esta celebración de la Virgen Morena. Hoy se está conmemorando un año más de vida para poder darle las famosas mañanitas, la serenata a la Virgen desde su casa aquí en El Salvador, la Basílica de Guadalupe. Y recuerden que tenemos una transmisión histórica, Grupo Megavisión y Multimedios. Estamos de manera simultánea, nuestras compañeras que están en la Ciudad de México, estamos haciendo enlaces en vivo, porque ustedes saben que en la Basílica de Guadalupe en México se vive una fiesta espectacular, al igual que en nuestra Basílica de Guadalupe aquí en la Ceiba en San Salvador. Son miles de feligreses los que están acercándose a la Basílica de Guadalupe aquí en El Salvador, Juan, haciendo una reverencia y honor a la celebración de este día tan importante. Cabe mencionar el orden, la organización de parte de la Basílica de Guadalupe para todos los feligreses que están visitando las instalaciones. Me parece que muy bien por ellos. Están teniendo un orden para todos los feligreses que quieren pasar a venerar a la Virgen en su cumpleaños. Están haciendo una cola, todos muy ordenados, todos muy respetuosos. Creo que la fiesta para la Iglesia Católica esta noche es muy grande en nuestro país. Como dice Pablo también, en alianza con nuestros hermanos de Multimedios, también vamos a estar viendo imágenes hasta México de cómo se vive allá la celebración. Una celebración enorme, Pablo, en la Ciudad de México. Definitivamente. Aquí también en las afueras les quiero decir que es un ambiente muy agradable, porque hay gente que viene, están vendiendo comida típica, la gente viene, se queda a los alrededores también, vienen a dar las gracias, vienen a hacer muchas oraciones, penitencia, entre todas las cosas que la gente está optando. La organización está muy bonita, está adecuada para que usted venga y pase en un promedio más o menos corto de tiempo para que usted pueda visitar la Basílica de Guadalupe. Recuerde que los horarios hoy domingo van a cerrar hasta las 12 de la medianoche y mañana abren a partir de las 6 de la mañana. Mañana a partir de las 6, Juan. Como podemos ver en las imágenes, muchos salvadoreños están dando cita a la iglesia, a la Basílica de Guadalupe para poder celebrar esto. Trán hoy, después de dos años, debido a la pandemia que atravesamos en el mundo, creo que la celebración se había postergado y no se había podido dar como regularmente en nuestro país se celebra que se acercan muchos salvadoreños con toda la familia para poder venir y participar de esto. Ahí estábamos viendo, mira, las diferentes familias que vienen con sus niños a darle un abrazote a la guadalupana, a la morenita. Vienen las niñas con sus vestidos típicos, los niños también vienen vestidos con sus trajes, digamos, con sus trajes de indio. Y también vienen como la guadalupana, mira que increíble esta celebración, está siendo muy bonita en El Salvador y como transmisión histórica en El Salvador y día simultánea México, ciudad allá de la Basílica de Guadalupe. Así que recordemos que en México tenemos a nuestras compañeras Larisa Vega, Luciana Martínez, está también Brenda Vázquez y está Marjorie también, si no me equivoco, de código, para que nos lleven todo lo que se está viviendo en México. Allá la celebración de la guadalupana desde una ciudad importante. Pablo, tenemos una feligresa con nosotros. Aprovecho que los feligreses van saliendo en estos momentos de hacer el recorrido por la Basílica de Guadalupe. Buenas noches, ¿cuál es su nombre? Marta. Marta, ¿cómo ha sido la experiencia que vino a darle el abrazote a la morenita, que vino a dar las gracias por que un año más estamos celebrando con ella? Ha sido maravilloso porque la verdad es una maravilla estar todavía con vida gracias a ella y gracias a que ella intercede por nosotros. Bueno, ¿cómo ha sentido la organización? ¿Cómo tuvo para entrar? ¿Ha habido orden? ¿Cómo lo ha visto todo? Sí, ha estado fantástico porque desde la vuelta está súper ordenado y está rapidito, rapidito hemos pasado, no nos hemos tardado nada. Perfecto, ¿con quién vino? Con toda mi familia, ahí están ellos, por allá vienen todos. Bueno, Marta, ahí me la están llamando, que disfruten, gracias por venir. Un abrazo. Bueno, ahí estamos viendo la experiencia de la gente, Juan, es bien bonita, están felices de lo que están viviendo por acá. Están felices y están viniendo a darle las gracias, a prometerle algo a la Virgen, porque también a eso se viene, cuando venís vestido de indio, cuando venís con tus niños también vestidos de indio, es para poder venerarle, poder decirle, vamos a darte algo. ¿Por qué? Porque vamos a creer que tú con tu fuerza, con tu poder, con tu misericordia, poder ser el canal directo con Dios, poder prometer lo que para este año se viene y cosas buenas para la familia. Tenemos imágenes que nos están llegando desde, si no me equivoco, estamos desde el envío de la Basílica en Ciudad de México. Ahí estamos viendo la Basílica de Ciudad de México, tenemos las imágenes también, y las vamos a dejar para que ustedes puedan ver, es un lleno total, un lleno total, es un lugar precioso, y estamos viendo la Basílica en la Ciudad de México. Nosotros también tuvimos la oportunidad de viajar con Pablo a la Ciudad de México y ver realmente la cultura de nuestros hermanos mexicanos, y esta celebración que es tan propia para ellos, poder disfrutarla, poder llegar también como en nuestro país, llegan allá con la familia, llegan mariachis, llegan a hacerles alfombras, llegan a darle regalos a la Virgen por todo lo bueno que les ha dado durante el año, y la manera de agradecerles sus cumpleaños es llegando a celebrar y cantarles las mañanitas. Sí, la idea es que toda la gente, todos los que tienen algo por qué dar gracias, venir a darle un abrazo a la Morenita, lo puedan hacer. Hola, hola, ¿qué tal? Quiero preguntar, ¿cómo ha visto el ambiente? ¿Cómo viene a darle ese abrazo? Y que viene también a disfrutar de la Morenita. Ay, pues ha estado bien, súper ordenado desde la fila, hemos esperado casi tres horas para poder entrar a ver a nuestra Morenita, pero es lo que tenemos que pagar nosotros, ¿verdad? Como católicos, pero gracias a Dios ya estamos saliendo, ya visitamos a nuestra Morenita y le hicimos nuestra... Me encanta, que ha venido con sus trajes también. No ha venido sola, viene con la familia también para que saludemos a la familia, también viene con su papi. Queremos conocerlas. Mi hermana y mi papá. Su hermana y sus papás. Señora, ¿cómo les ha parecido? Buenas noches. Voy a darle un abrazote a la Morenita, porque hoy ya estamos en su cumpleaños casi, hay que cantar la serenata. Pues dando gracias a Dios, siempre venimos, ellas vienen vestidas de India porque le prometí a la Virgen que ellas coronaran su carrera, ella es médico, ella es abogada. ¡Qué bonito! Y siempre tienen que venir y cuando se casen, pues claro, tienen que venir nuevamente con ellas para darle, les doy el ejemplo para que ellas sigan el ejemplo. ¿Cuánto tiempo tienen de hacer esta tradición como familia? Pues desde que ella nació. 28 años. ¿28 años? 28 años. Bueno, qué bueno, me alegro mucho que sigan unidos como familia y ojalá que puedan venir muchos años más. Espero a Dios muchos años más. Y que la Virgencita le sigan dos bendiciones. Y la Virgen de Guadalupe nos ha dado muchas bendiciones y es muy poco lo que nosotros damos para lo que ella nos da. Para la Morenita linda. Para la Morenita linda. Que viva. Eso, gracias. Bendiciones, buenas noches. Bueno, así el ambiente que se vive desde la Basílica de Guadalupe en San Salvador, conocida también como la Ceiba, la Basílica de Guadalupe que está aquí. Así que, bueno, ahí estamos viendo también el recorrido de los carros. El paso vehicular está bastante fluido, Juan. Está fluido. Bueno, como les repito, el orden que se ha mantenido para poder entrar a la Basílica de Guadalupe, sí, sí, es de recalcar que está muy bueno. Ahora bien, hay que recordar, sabemos de que son muchos feligreses que quieren venir, la cola para poder ingresar a la Basílica si está un poco larga, pero se avanza rápido. Recuerden que el día de hoy, que estamos en vivo desde la Basílica de Guadalupe, llegará la visita de los feligreses hasta las 12 de la medianoche y el día de mañana abren las puertas a las 6 de la mañana. Ahí también estamos viendo imágenes donde se encuentran agentes de la Policía Nacional Civil de Tránsito, del Departamento de Tránsito. También se encuentran agentes metropolitanos que están ayudando a que sea más ordenado, que se dan cuenta, el tráfico frente a la Basílica en San Salvador está fluido. De aquí ya que ha llevado a cabo una gran organización y se tiene de manera muy ordenada el ingreso de las personas. Recuerden que nosotros vamos a seguir con esta transmisión, vamos a enlazar con México más adelante para que vean la celebración, mientras les invitamos a que se queden con nosotros y vamos a una pausa comercial, una transmisión especial de Grupo Megavisión para El Salvador completo. Gracias a Multimedios también y a nuestros compañeros que están en Ciudad de México en vivo para todos ustedes, dándole un abrazote y las felicitaciones a la Morenita en este día tan especial. Vamos a pausa y regresamos con más. No nos cambie. No. 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 No.